Luego de casi 11 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre, Nueva York vio completada la construcción del primer rascacielos del nuevo World Trade Center, que contará con 72 pisos. Mientras el cantante de Gospel, Bebe Winlands, entonaba Dios bendiga América, una viga totalmente cubierta por esos nombres y con una gran bandera estadounidense colgando de ella, fue alzada a casi 300 metros por un grupo de trabajadores hasta ser instalada en lo más alto de la Torre 4, diseñada por el arquitecto Fumihiko Mackey. Así se refirió Larry Silverstein al acontecimiento. Siempre he creído que el nuevo World Trade Center sería un éxito y siempre he creído en el sur de Manhattan. En poco más de un año, la Torre 4 del WTC será la última novedad de nuestro barrio. Cuando abra sus puertas, no lo hará solamente para sus inquilinos, sino para todos los neoyorquinos. Silverstein, acompañado de políticos como el republicano Peter King y casi un centenar de trabajadores que participaron en la construcción del edificio, inscribieron este lunes sus nombres sobre la última viga de la torre, que también fue firmada por el presidente estadounidense Barack Obama en su última visita a la antes conocida como Zona Cero de Nueva York. El edificio, localizado enfrente del Memorial del 11 de septiembre, que consiste en dos enormes puentes localizadas exactamente en el hueco donde se erigían las Torres Gemelas, alojará la sede de la autoridad portuaria y contará con un espacio comercial y de oficinas.